Nos lamentamos por Viserys el Pacífico, nuestro soberano, nuestro amigo. Pero él nos dejó un regalo. Con su último aliento le dijo a la reina su último deseo, que su hijo Egon sea quien lo suceda como señor de los Siete Reinos. Entonces podemos proceder con la seguridad de su bendición de nuestros planes. Sí, hay mucho por hacer como lo hemos discutido. Ahora hay dos de los capitanes de la guardia de la ciudad que permanecen leales a Daemon. Vamos a reemplazarlos. ¿Lore Lannister? La tesorería está lista. El oro se dividirá para su seguridad. Envíen cuervos a nuestros aliados, Riverrón y Highgarden. Debo entender que miembros del consejo han planeado, en secreto, coronar a mi hijo sin mí. Mi reina, no era necesario mancillarla con sucias artimañas. No lo permitiré. Oír que conspiran para reemplazar a la heredera elegida del rey con un impostor. Su hijo primogénito difícilmente es un impostor. Cientos de lores y caballeros le juraron lealtad a la princesa. Eso fue hace 20 años. Muchos de ellos ya están muertos. Escuchó a Lord Mano. Con Plutonó, el rey ha cambiado de opinión. Yo he vivido por 76 años. He conocido a Viserys más que cualquiera, sentado en esta mesa. Y no voy a creer que él haya dicho esto en su lecho de muerte, solo con... con la madre del joven como testigo. Esto es un embargo. Es un robo. Es una traición. Al menos es... Cuide su lengua, Lyman. El rey estaba bien anoche. Al parecer... ¿Quién aquí puede jurar que murió por sí solo? ¿A quién de nosotros está acusando de regicidio, Lord Bisbury? Si fue uno de ustedes... o todos. No me importa. Yo no seré parte de... ¡Sínteme! Suelte su espada y quite su capa, Ser Criston. Soy su Lord Comandante, Ser Criston. Tire la espada al suelo. No toleraré insultos a Su Majestad la Reina. No hubo un insulto hacia mí, Ser Criston. Deje su espada. A esto ha llegado... Lord Comandante, suficiente. Hagamos que se lleven a Lord Bisbury, mi Lord. No. La puerta seguirá cerrada hasta concluir nuestro asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!